Tengo de todos para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mi forma de decir que sé que todo irá bien. Tengo de todos para entenderte, tengo tan buenas cosas, tengo solas para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Tengo de todos para entenderte, tengo tan buenas cosas, tengo tan buenas cosas, tengo un poco de comprender que todo irá bien. Así que, tengo razones para entenderte, tengo maneras de verte en suerte, tengo reformas de la mente, que soy de aquel, tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para concederte, todo tengo bien, todo ya es. Llegarme, disfruta lo bueno que hay, disfrutar, no olvides que jugar es mar, sin que diga, así que, tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte en suerte, tengo mejoras de verte en suerte, todo ya es. Tengo un beso para entenderte, tengo ganas de darte suerte, tengo mi forma de verte, que se anima que todo irá bien. Tengo un beso para entenderte, tengo, con buena suerte, tengo soñas para comprender que todo tenga bien, todo irá bien. La mano está río